Regresamos con esta edición de Noche de Luz. No conozco mucho a mi invitado, pero lo voy a solucionar. Ya sabemos que canta, no es un secreto que es nacido y criado en casa de campo y que es hijo de Leopoldo Mahler, reconocido artista visual argentino. También nos enteramos que está revolucionando el cine y el teatro de Argentina y que desde el pasado mes de agosto es el señor Bogart. Bienvenido David Mahler a Noche de Luz. Fascinados con tu presencia y por supuesto con ese despliegue de talento que hemos disfrutado hoy esta noche, desde el inicio. Muchísimas gracias por invitarnos, es muy especial para nosotros estar aquí también. Tú eres el hombre del momento, muchas curiosidades alrededor tuyo. Bueno, vamos a tratar de saciarlas un poco. La primera es ¿Quién enamoró a quién? Yo creo que fue mutuo, yo creo que es un proceso que vino hace un tiempo largo y sí, fue mutuo, totalmente. Fue... Yo creo que vamos a dejarle esa Nash la mejor que la responda a ella. Yo no sé, pero los caballeros siempre dicen ¿Fue ella que se enamoró de mí? ¿Fue ella que me conquistó o que me coqueteó? También, bueno, sí, yo creo que realmente lo debemos los dos. Fue una cosa totalmente mutua. Ahí coqueteo hubo de los dos lados, eso te lo puedo asegurar. ¿Cuándo o cómo se recibe un amor de esta naturaleza? ¿Tú crees en el amor a primera vista? Yo no creía en el amor a primera vista, para nada. O sea, yo, es más, yo creo que Nash y yo tenemos eso, que los dos eran un poquito cínicos en cuanto a esa idea de amor a primera vista o de lo que uno, lo entrenan a uno a pensar lo que es el amor, ¿no? En las películas y en todo. Y fue como, yo digo que yo nunca he estado tan feliz de haberme equivocado. O sea, estoy feliz de que la vida me haya comprobado de que sí, que se puede. Y fue así, o sea, nos vimos y fue... Mágico. Mágico. ¿Sabes que cuando nadie conocía de este amor de Nashla, cuando nadie se lo imaginaba, como que se vislumbrara en ella algo distinto en su rostro. Y yo sé preguntarle en ese momento. Te quiero refrescar, refrescarle al público, pero quiero que tú veas lo que ella dijo en esa oportunidad. ¿Cómo te fue en Argentina? Lu. Inevitable, inevitable hablar de eso. Sí, sí. No, me fue muy bien. Estaba trabajando con mis amigos de Reebok Latinoamérica. Estoy muy feliz de trabajar con ellos. Y de alguna forma ese viaje me llevó a un lugar especial, donde conocí a una persona muy especial. Y bueno... ¿Es decir que todo es reciente? Sí, es muy reciente. Bueno, cambió tu rostro. ¿Estás enamorada? Podría decir que sí. A mí no me gusta mentir. A mí no me gusta estar como tapando las cosas y que... No, yo a mí me gusta ser sincera. Realmente ha sido un sentimiento muy lindo lo que se ha despertado en mí desde hace muy poco tiempo para acá. Y a mí me gusta que las cosas fluyan. Y me siento muy feliz. Él se siente muy feliz también. Te mudas a Argentina. Él se muda a la República Dominicana. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, Luis, lo que pasa es que es como tal vez muy rápido. No sé cómo pensar en eso. Simplemente que las cosas fluyan. Y si las cosas siguen como están, obviamente tendremos que pensar en un plan. Pero mientras tanto, simplemente disfrutar. Si ese es el destino final contigo y David, yo espero estar en primera fila invitada. Que Dios te oiga. Y que sean argentinas. Ojalá. Porque ahí sí se bebe rico el vino. Tú me tienes que pasar eso para el primer aniversario, nosotros. Eso fue con el amor en furor. Pero cuéntame, con la convicción de ambos con relación al matrimonio, ¿quién le pide matrimonio a quién? Sí, bueno, eso sí. Fue en pleno furor. Yo estaba... Yo me estaba volviendo loco allá en Buenos Aires solo. Fue así. En el primer día fue yo creo que esa magia, esos chispazos. Y en el segundo día yo le pedí... Te lo voy a decir como fue. Yo le pedí amores. Y yo no me acuerdo la última vez. Yo creo que yo tenía 10 años. La última vez que le dije a alguien, dame amores. Y le dije que me diera amores. ¿Pero cómo lo hiciste? ¿Le dijiste quieres ser mi novia? No, no, no. Le dije, dame amores. Como buen dominicano le dije, dame amores. No, estábamos en una parada de autobús allá en Buenos Aires. En una zona que no es muy segura. Y yo dije, bueno, si nos van a saltar aquí. O sea, yo creo que la única manera que yo puedo salvar esta situación es pidiéndole que sea mi novia. Que te digo, es algo que no he hecho desde los 10 años. Y así se fue el segundo día. Y el tercer día yo le pedí que se casara conmigo. ¿El tercer día? El tercer día. ¿Cómo se lo pediste? ¿Eres un hombre chapado al antiguo? ¿Eres un hombre moderno? ¿Lo hiciste de manera romántica? Cuéntale al público de Noche de Luz y a todos los fans de Nacho. Yo, o sea, me imagino que tengo un poco de todo, ¿no? Que tengo un poco, soy un poco al antiguo en algunas cosas. Y en algunas cosas tengo por ahí un pensamiento, la mente un poco más abierta. Pero estábamos hablando, estábamos sentados en la habitación de Nacho, en el hotel en Buenos Aires. Y yo la miré y le dije, mira, ¿qué tú dices si nos casamos? Cásate conmigo. Sienten antes de que me responda y evidentemente sabemos la respuesta de ella. Siente un hombre temor cuando enfrenta un momento como ese de que su pareja no le corresponda o que le digan, no es el momento, no es el tiempo. Yo creo... ¿Te daban cosquillitas, maripositas en el estómago? Maripositas tuve desde el primer momento que la conocí, eso se quedó ahí y la tengo todavía. Pero yo creo que, yo creo, Luz, que ningún hombre debería pedirle matrimonio a una mujer si no sabe lo que le va a responder. O sea, si hay una duda de que por ahí le diga que no, para mí que mejor sigue esperando un poquito. Yo, o sea, yo sabía que era mutuo. Te dijo que sí, evidentemente. Pero ¿qué hizo? ¿Lloró? ¿Se arrojó en tus brazos? ¿Se dieron un beso? ¿Cómo sellaron el pacto? No, ella me dijo a mí, me dijo, mira, no me lo digas mucho, que me lo creo. Y entonces dijimos, bueno, sí. O sea, era la noche antes de ella irse y dijimos, sí, nos casamos. Nos casamos porque este tipo de cosas no se puede dejar pasar. Hay una, yo creo que hay como que, ¿cómo se dice? Hay una, ¿cómo se dice? Una preconcepción de lo que tiene que ser, que hay que vivir X tiempo juntos, que hay que... Y realmente, yo digo que la mejor manera para uno conocerse es lanzarse al vacío. ¿Qué dijo tu familia? Mi padre siempre me respetó mucho a mí las decisiones desde pequeño. Y mi mamá también, los dos. Siempre fueron como, desde muy chiquitos, dejaban que yo tomara mis propias decisiones. Entonces, como, obviamente le impactó un poco, pero yo creo que ellos entendieron de que si me iba a casar era por algo. Y después la conocieron a Nashla y están los dos locos con ella, así que... Nos placer muchísimo que pueda ser Noche de Luz la plataforma para que el público conozca un poco más de cómo nació, cómo creció y cómo se ha consumado este amor. Cuando regresemos, se integra la novia, la bella Nashla Bogart con nosotros aquí en Noche de Luz.